Estos episodios son largos, my friend. Hay un mono. Un peluchito aquí. Si importo todo el chorro. Supongo que ya hay. Ah, vale. Aquí es los dos que tenemos que venir obligatoriamente. Un doble salto. Y a la X. Un doble salto y la X. Y el mando. Y el mando. No tengo cultura. No son de las a mi hermano. Ah, ok. Ahí lo está usando. No sé. A ver, ahora. Ya estoy. Ya estamos. Ah, aquella sencillez. Está bien tener limitaciones. Sí, pero ¿qué pasa con las limitaciones creativas, eh? Con dos ruedas no puedes hacer cosas. Te sorprendería. Si no se puede aprender a aprovechar lo que tienes para crear algo estupendo. Ciencias creativas. No, 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 no. No hay nada que hacer nada. No hay nada que hacer nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer nada. ¡Oh! ¡Béisbol! ¡Mi juego favorito! ¡Esto es mini juego! ¡Tú! Otro mini juego ¡Listos! ¡Cuidado, Mei! ¡Yo era muy bueno en esto! ¡Se batear una bola! ¡Ja, ja, ja! ¡No tan bien como yo! Bueno, ¿cómo es? ¡Granfly! ¡Eso es! Tiene que batear la E sin fallar ¿Y cómo la bateo? ¿Con qué botón le dan? A la E que yo le estoy dando ¿A la X? ¡Vamos! ¡Homran! ¡No tiene misterio! ¡Yo he jugado a Baseball también! ¡Vámonos! ¡Ya vamos! ¡Para que llegue! ¡Para que llegue! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Hombroso! ¡Para que llegue a Béisbol! ¡Hombroso! 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 ¡Vamos a probarlos! ¿En serio? Solo dan vueltas a ver si... En el mundo real sí Pero en este mundo... podrían venirnos bien Bueno, ¿por qué no probar? Seguro eso podemos volar con esa vaina ahora ¡Como mola! Hay que saber volar con esto ¡Como mola! Ya te dije que serían útiles ¡Me encantan! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira, babe! No vayas, me matas Mira, hay que desactivar esa cosa de allá ¡Noooo! ¡Noooo! Hay que... Deja, bebé ¡Ah, ok! Hay que cerrar esa llave de paso 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 ¿Dónde está? No... Está ahí al lado Al lado... Al lado... Al lado... Vamos a cerrarla... Cerramos y ahí pasamos para allá Y el largo... ¡Oh, eh! Yo no diría que era corto ¡Woohoo! ¡Mira! ¡Qué divertido este juego! ¡Oh, tío! Tanto con el viento... ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mira, tío! Combina mucho por el verano Mira esas pelotas ¡Todo con los guineos! ¡Noooo! ¡Bien! ¡Una carrera! ¡Bien! ¡Una carrera de obstáculos! ¡Me alegro de que te guste! ¡Gran parte es obra de rol! No... Creo que había brincado bien ahí ¡Sandía, sandía, sandía! ¡Jajajaja! ¡Hola, sandía! ¡Vámonos! A la suerte que quedamos ahí mismo cerca ¡No! ¡Woohoo! ¡Que llego al final del túnel! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, verga! ¡Con esto! ¡Vámonos! ¡Hola, Sergio! ¡Hola! ¡Sandletroker! ¡Bienvenido! ¡Woohoo! ¡Qué divertido este! ¡Vamos! 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 ¡Acha voy! ¡Ah! ¡Es la hostia de este juego! ¿Verdad, tío? ¿Qué te parece este juego, tío? ¡Es uno de los mejores juegos! ¡Mejores juegos! ¡Vamos! ¡Aca estamos! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Uno de los mejores juegos comparativos, señores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita ese pelotudo de ahí! ¡No tengo odio al librito ese! ¡Oh! ¡Estamos en un trance! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡¿Dónde estoy?! ¡Tranquilo! ¡Estamos en el caleidoscopio de Ron! ¡Wish! ¡Ja! 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 Esto, esto cambia! ¡Esto es una locura! ¡Sólo es una ilusión! ¡Los caleidoscopios son así! ¿Ilusión? ¡Oh! Tienes que caer en lo que quedan, en lo que quedan firmes! ¡No quiero vomitar aquí! ¡Que sí! ¡Tamita! En lo que quedan fijos ¡Woo! ¡Aaah! En lo que quedan firmes, tío ¡Ah! ¡Se ven! ¡En eso! ¡En eso! ¡En eso! ¡En eso! Ok ¡Hostia! ¿Que es esto? ¡Wow! ¡Porque todo tiene que ser una montaña rusa! ¡Oh! ¡Porque todo tiene que ser una montaña rusa! ¡Oh! Entonces que habrá que hacer acá tío Déjame ver si hay que chocar alguna vaina de eso No Vamos a ver No entiendo No entiendo Ahora algún Esto es una ilusión Se pone algo No entiendo Se pone algo en el alcaldeo o algo Proco Ni idea lo que llego a hacer No hay alguna ilusión por aquí, vamos a ver No, no hay una 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 ¿Dónde que se engancha? ¿Dónde que se engancha? No A ver... Ah, mucho bondito Mucho bondito Un puente claro Que bonito ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? A ver, no... ¿Dónde verás algo aquí? No puede ser Hay un gusano que se me pone aquí ¿Y te has lo que hacer? ¿Tienes alguna idea? No La primera vez que yo entro aquí antes A este episodio Mira, mira un video Andalo, mucha onda No sale internet 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 No pasa No sale internet Me estoy jugando un sin 4 intentando conseguir un tropeo super difícil hadísimo He intentado platinar en los 5 4 en 3 o 20 ¿Verdad para qué? Vamos a ver, este es tu... Si yo salto, le doy A este, a este, a este, a este, a este No, no se puede hacer algo de eso en el aire ¿Cómo le llamaría a eso? ¿Cómo va a pasar? ¿Va a pasar? No, todavía no Tiene que ser, uno brinca, salta No entiendo por qué Habrá que usar como doble salto Se puede saltar, tres veces en el aire No Yo no lo empujes Lo voy a saltar y empujes Tengo que saltar, ¿no? Son por ahí, no se suben ni nada Déjame ver Hay algo que no estamos calculando aquí Un poco enredado, tío ¿Nos hay que sentir puros o algo? No Algún dibujo Oye, veo que cada vez que pisamos algo, se pone algo en el piso Si Si Se pone algo, vamos a ver que es un dibujo guardo De verdad, madre O los dos juntos, no se Dos Oooo Oooo Espera, para, 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 para Mira, ponte, 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 ponte ya En el otro El del frente Ponte ¿Ponte? Ponte ahí Aaaa Vea que no me enloque Algo 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 Dejame ver, aquí ve Dejame ver, dejame ver Ah ok, aquí Ahora si Hay que usar la cabeza en este juego Hay que hacer otro dibujo aquí seguro Entonces Me pongo acá Ay mierda Ay ya que salgamos de esto, que esto me tiene mareado Estoy cansado de tanto multiverso ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es lo real? Imitaron a Marvel, fue No recuerdo Ok, hay que ponerlo de frente Brincar Y aquí habrá que moverlo Dejalo así, déjalo así Un poco Otra cima, ahí No sé cómo No hay dónde moverse aquí Hay que moverlo amarillo Y cómo lo podemos mover, hay que llegar hasta el amarillo Esto llega al azul Azul, ¿dónde hay que ponerlo? Aquí, allá Pero espérate, subete aquí Espera Subete ahí Ahí, ahí, pero a otro lado Subo en el verde A ver Aprende al otro lado Mueve el azul O sea, ¿dónde tengo que mos ponerlo? O sea, ahora sí Y yo me voy a verte A ver, muévete ¿Alguien no? A ver, no creo A ver, si da la No, qué sé, da la puerta A ver, súbete al azul ¿Cómo subo yo? Es difícil subirme al azul No se puede A la azul El azul Déjame ver Espera Se puede poner A mi está el verde A ver, tú, subí yo primero A ver, eso todo va a dar la vuelta Ir a la parada A mí no llevo Así que no se puede Para correr No sé No sé Ô No sé No sé Vamos a verse Bien Eso I Un poquito Un poquito No sé Eso Un poquito ¿Qué Ahora ¡Gal 필 recorden?! No Uúúúúú ¿Así Uúúúú, yo creo si el azul se pone por aquí es mejor poner el azul aquí déjame mover el azul buscar la plataforma verde me dice si hay que mover otro ching ponte de frente para lluvia esperate hay tanto de suites ahora si tú eres que ahora tú tiene que moverte mover el amarillo hacia dónde aquí al amarillo hay pero ahí está el amarillo se tiene que moverlo hacia dónde está el azul para lo para lo para lo que hay aquí estoy ya estoy contigo aquí seguí ahora ok combinación en equipo señores esta chingua enganchada creo que hay que hacer aquí ok al revés así que hay que hacerlo Bueno tío ya estoy harto de esto, estoy mareado, vamos por fin y salimos de esa, de ese luce, eh casi una hora tío Una hora, por 10 minutos más y ya está, estás cansado Tantas, tantas cosas hemos hecho, esa vaina de espejo me tiene, me tiene, me tiene mareado No eres la única que construye pasas molonas, sabes? Ok, puta madre mía Uff, puzzles, puzzles No podemos seguir con esta barrera en medio Bueno mira, hay que quitarte esto de aquí, ve Espera, estás a ver Aquí hay una pila Aquí hay otra pila Una carretera Voy a investigar esto para acá, creo que aquí hay un policía, no sé para qué sirve Ah, sí, 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 ya sé ¿Para qué sirve el policía ya? Seguramente el policía va aquí Veanlo ahí Ahí está el policía Entonces, este amiguito, tiene que ir ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué tenemos que hacer con esto? El constructor No, no, no Dejar, a ver Ok, aquí Falta otro muñeco Ah, elefanta Vamos a por ti Ah, mira una niña aquí El de ahí El de ahí El de ahí A ver Una niña la pone ahí Mira Parece que funciona Seguro que hay más ¿Dónde estás? ¿Dónde lo hago? Eh, déjame ver Entonces hay un policía A ver, ¿dónde estás? No lo veo, ¿no? No lo veo